El Terrazas de Golf Boutique Hotel ofrece acceso directo al campo de golf Cariari y servicio gratuito de enlace con el Aeropuerto Internacional de Santa María, ubicado a 5 kilómetros. Cuenta con conexión wifi gratuita, servicio de masajes, aparcamiento gratuito y recepción 24 horas. Algunas de las habitaciones disponen de balcón amueblado o jardín privado. Todas tienen vistas al jardín o al campo de golf y están equipadas con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, caja fuerte, plancha pantalones, cafetera y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El Terrazas de Golf Boutique Hotel sirve un desayuno buffet, incluido en todas las tarifas. Además, hay servicio de habitaciones y menús adaptados a dietas especiales. Se ofrece servicio de lavandería, limpieza en seco y planchado y un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches. También se facilita un servicio de enlace con el aeropuerto de forma gratuita. El centro de conferencias del Hotel Windham Herradura se encuentra a 200 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Create a tu habitaciones en tv.com